Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz Cuarentena Frank 2020 Pachanguito El secreto de este tema Que te rompe todo el esquema Te lo escribo con la yema Rima tanto que te quema Ten cuidado, salmónela Ya no hay colegio en Bruselas Bocadillo, mortadela Escondero, escombrera Te estoy dando cortadillo Te da del carajillo Otro más inestibillo Si no gusta palosillo Ya se hizo mucho daño Tanto hoy como un antaño En insulto de tamaño Inclusivo a putos paños Balconero, cocinilla, festivales, paquetilla Picoleto, pesadilla, fabricando carderilla Cuando sales al bahía Pongo cara de ardilla Queda poca mantequilla Pero somos Roger Milla Que me den la mascarilla Y que salgan las semillas Sin peaje pa' Sevilla Muchos pierden to' su silla Yo te canto mi coplilla Y lo hago sin coquilla Tómate ya la pastilla To' tus muertos y nestrillas Así compruebe que da melva Dobladillo en la selva Y cogollo, fumo hierba Y te suelto un yanqui Mierda, verdunero, pescadera Charcutero, carnicera ¿Dónde está la primavera? No lo sabe ni lo pera Sin partido y pelotero Dominguito sin portero Paga, echa al basurero Y a la típico rapero Por tú no cate, tú no Yo a lo tuyo no me sumo Por mil euros canto alguno Así tengo desayuno Se me enferma to' la esfera La llamada en espera Otro uno, más palvera El aceite es de oluera Sin la gente pegajosa Garbajazo, garbajosa Vamos a hablar de otra cosa Que ya esto me da cosa Vamos a dar una patada Y a tirar de balustrada Pa' que vean la cascada Desde to' la balconada Asomados en barconean Y saquen boquerones Ya nos quedan más porbonea Bajando pantalones Tiniela, son calle, juega Se nos va la clientela Boris Johnson, cortatela Pedro Sánchez me la pelaba Basurista es memorable Profascistas son nucables No son nada soportable Ni materia es, ni fable Miro mucho la almanaque Macarrones con tomate Dosifico chocolate Estoy moco de remate Lunes santo, monta tanto Marte santo, bullubantón Jueves santo, barba canto Viernes santo, reverfantón Y nos quedan carnavales Aunque llenos subnormales Más nos faltan bacanales Esenciales Más nos vale contenido político ¿Te parece simpático? Que nos vamos los satíricos Que seamos más empáticos Ya papata, prepureta Yo lo rimo, toco en gueta No me pongo ni claqueta Yo no uso las corbetas Cogeremos el atajo Valle helado, mandajo No buscamos un trabajo Tengo este ya, carajo Todos los ojos te deshoyo Yo lo hago, toco en pollo Su tomillo y to'l rollo Abascal de Tepaloyo Este tema no compensa No lo saca ya la prensa Pero tengo mi cerveza Que me da la Sinalefa Dos por cuatro